Según el encargado de asuntos electorales del partido conservador Martín Solórzano, antes de hablar de reformas electorales se debe dar la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral que desde el mes de abril tienen vencidos sus periodos, según la Constitución Política de la República. Los actuales magistrados fueron electos en el 2014, ya tienen vencido su periodo. Necesitamos que sean electos conforme a la Constitución que dice que son cada cinco años. No podemos entrar a ver reformas electorales cuando no vamos a cumplir ni con la ley. La ley electoral y la Constitución dicen que son electos cada cinco años por la Asamblea Nacional. Entonces necesitamos primero cumplir la ley. Aquí se habla mucho de respetar los periodos constitucionales, que son cada cinco años, y estamos de acuerdo. Pero también si estamos pidiendo que se respeten los periodos, hay que ver que ya fueron vencidos el periodo de los magistrados. Bueno, cinco, siete meses tienen los magistrados electorales de estar en ese cargo. Ya están vencidos. Si aquí todo está normal, como se dice, empecemos por elegir lo que manda la Constitución. Solorzano explicó que la ley electoral es clara al definir el periodo de cada magistrado electoral y quien los debe elegir es la Asamblea Nacional de Mayorías Sandinista. Bueno, recordemos lo que dice la ley. La ley dice que proponen en dos listas separadas el presidente de la República y los diputados en la Asamblea. Hay que ver, cuando va en la convocatoria, conforme a ley, presentar candidatos. Y ahí vamos a ver. Para votar a la Asamblea, para que nosotros también hagamos incidencia de que se elijan magistrados honestos, confiables y que le den a la población seguridad de que su voto va a ser respetado. Hay que ser la fuerza. Él tiene mayoría. Pero recordemos que nosotros necesitamos también tener representación. La democracia necesita tener magistrados en ese Consejo Supremo, que velen por el voto de todos los nicaragüenses. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.